El realizador hizo ambientar la película en Nueva Gales del Sur, donde se encontró Jester Grace, una imponente mansión ubicada en las montañas. Allí se localizaron las secuencias exteriores, donde el equipo tuvo que soportar un rodaje en una temperatura exterior que no bajaba nunca de los 40 grados. Las secuencias interiores se rodaron en los estudios de la Fox NCB, donde se reconstruyeron las estancias, graciosamente reproduciendo la arquitectura. Sojuela, Sojuela. ...de esta comedia en la que están Xavier Samuel, conocido por su incursión a la saga Crepúsculo, Chris Marshall, recordado por su personaje de turista En busca del amor, en Lo Factual y Laura Brent, actriz de películas como Las Crónicas de Nacia o la serie The Pacific, y Olivia Newton-John, amiga del director desde hacía mucho tiempo, que aceptó interpretar a Bárbara, la peculiar madre de la novia. Kevin Bishop, conocido humorista británico... Fin de Sojuela. ...cierran el reparto...